Suman 61 muertos tras sismo de 8.2 grados. Suman 62 muertos tras sismo de 8.3 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 grados. 8.2 grados en la escala de Richter sacudió el sur del país poco antes de la medianoche del jueves, en lo que es considerado el movimiento telúrico más fuerte desde hace 100 años en Chiapas. Minutos después fue activada la alerta de tsunami sin que se registrara alguno. Está saliendo el agua del mar. Se va a salir el agua, se va a salir el mar, mira. Corre, corre, que se está saliendo el agua. Según cifras preliminares de los gobernadores de los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, hay poco más de 30 personas que perdieron la vida durante el sismo. En Oaxaca, la cifra es de 26 personas, en Chiapas son al menos 7 y en Tabasco 3, sin contar a las personas que están desaparecidas. Hay que subrayar, se trató de un sismo de gran escala, con esta actualización de 8.2 grados y evidentemente dejando varios daños y afectaciones. En algunos casos, lamentablemente hemos tenido ya reporte de pérdida de vidas humanas y de varias afectaciones materiales que todavía no podemos cuantificar y lo habremos de hacer tanto en horas y eventualmente en días, cuando sepamos a mayor detalle cuáles fueron los daños que este sismo haya dejado. El sismo afectó más de una docena de estados y tuvo su epicentro en Chiapas. Fue aún más fuerte que el del pasado 19 de septiembre de 1985. Según datos del gobierno federal, los daños materiales siguen sin cuantificar. La Secretaría de Educación Pública suspendió las clases para miles de niños en la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Hasta las 7 de la mañana de este viernes se habían registrado 185 réplicas, la mayor de 6.1 grados en la escala de Richter. Cuidado, cuidado, cuidado. Para acá, para acá, para acá. Para acá. Para allá, para allá. Para Super Channel 12, Dariela Macías. Y a las 8.8 minutos, le digo ya, 61 personas, al menos 61 que han perdido la vida, lamentablemente, tras este sismo fuertísimo. Mucha gente empezó a reportarse y a subir sus videos a través de las redes sociales. Sin embargo, bueno, pues veremos qué cifras se siguen manejando, se siguen moviendo. Ojalá que no, ojalá que ya no. Mientras tanto, puedo comentarle que personal de protección civil y bomberos de Acuña van a acudir, algunas personas que son especialistas en rescates van a acudir a las zonas donde se registró este sismo y también un elemento de bomberos de la ciudad de Piedras Negras, tenemos por ahí la imagen también para mostrarla, va a acudir al estado de Oaxaca, uno de los que se vieron más afectados durante este sismo. Y ahí tenemos la fotografía que hace algunas horas subió el alcalde Fernando Purón a su cuenta de Twitter de la elemento de bomberos, Juanita, orgullosa bombero, dice, de Piedras Negras, integrante de Topos Azteca, va rumbo a Oaxaca a apoyar en las labores de rescate. Y bueno, pues se siguen uniendo muchos voluntarios de diversas partes de nuestro país. En las 8.9 y información que se generó hoy en la ciudad de Piedras Negras, el alcalde Fernando Purón informó que fueron dados de baja tres elementos de la policía. Recuerda usted que hace algunos días se les aplicó una prueba antidoping, sorpresa. Bueno, estos tres elementos dieron positivo a cocaína. Los oficiales Ignacio Rangel Centeno, Vicente García Álvarez y Diego Ernesto Esquivel de Luna fueron despedidos de la policía preventiva tras dar positivo en las pruebas antidoping aplicadas de manera sorpresiva el miércoles por la mañana. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, estableció que fueron un total de 139 pruebas realizadas y agregó que los ahora exoficiales tenían en promedio poco más de un año en la corporación. Indicó que se ordenó su baja inmediata, ya que no se puede permitir que en una dependencia de seguridad se tengan elementos que consuman sustancias que están encomendados a combatir, como es el caso de la cocaína. El primero de ellos es Ignacio Rangel Centeno. Él entró el 26 de marzo del 2016. El otro que resultó positivo es Vicente García Álvarez, positivo a cocaína, como pueden ver. Y él ingresó el 26 de diciembre del 2016. El tercero es Diego Ernesto Esquivel de Luna, también con un resultado positivo a cocaína. Y él entró el 16 de enero del 2016. Uno de ellos tenía dos quejas que mostraba agresividad a la hora del desarrollo de sus funciones. Otro más había estado señalado en un tema de que un infractor había reportado la pérdida de su celular y el otro tenía un historial bueno de trabajo. No eran faltas graves, pero esto sí es una falta gravísima. Fernando Purón advirtió al resto de los policías municipales a no incurrir en este tipo de irregularidades, ya que no será el último antidoping a aplicarse en los meses que le restan a la presente administración. Lamentó la salida de estos tres oficiales, ya que la captación y formación de elementos es un proceso largo para ellos y costoso para la ciudadanía, además de que pierden un buen sueldo y prestaciones. Estos tres muchachos nomás van a decirle adiós a 17 mil pesos y van a dejar a sus hijos sin becas, y van a dejar a su esposa sin un apoyo alimenticio, y van a dejar a su casa sin una mejora material. Pues allá ellos, ¿no? Allá ellos por andar en la droga, mira lo que perdieron ellos y su familia. Y aparte están los nombres de ellos. O sea, también hay que ser claros, yo no los voy a encubrir, ni mucho menos. Sí me duele porque nos costó mucho formar a esos tres, nos costó mucho dinero a la ciudad. Esos tres muchachos le costaron dinero a la ciudad para ser policías, y ese dinero ya se perdió. ¿Por qué? Porque ellos decidieron consumir cocaína. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. A las 8.13 minutos, 8.13, y bueno, pues ahí están las declaraciones del alcalde sobre este tema y los resultados de los exámenes antidoping que fueron aplicados a los elementos de la Policía Preventiva Municipal, y estos tres oficiales, que son dados de baja, dan positivo a cocaína. Menciona el alcalde que estos exámenes van a continuar, a pesar de que ya quedan pocos meses de esta administración, el alcalde menciona que seguirán los exámenes, y hay quienes preguntan y cuándo se van a aplicar a quienes trabajan en el municipio. También, bueno, pues la gente envía sus mensajes y pregunta sobre este tema. Rafael Arredondo Oviedo, conocido como el cubano, rindió ya su declaración preparatoria en tres procesos, por los delitos de secuestro y homicidio. Rafael Arredondo Oviedo, conocido como el cubano, rindió su declaración preparatoria ante el juez penal en tres procesos por delitos de secuestro y homicidios. En los mencionados procesos, denegó a declarar sobre los hechos y solicitó ampliación del término constitucional para definir su situación legal. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza, guía, nos informa. Sí, en relación a un indiciado, acusado, ¿verdad?, que se elegirá ante zonas de aprehensión por delitos de secuestro y homicidio, agravado, ¿verdad? Estuvo bien llevarse a cabo la captura de esta persona, ¿verdad? Se puso a disposición del juez, segundo o de primera instancia, en el sistema tradicional. Se le tomaron tres declaraciones preparatorias, en las cuales hizo uso de su garantía de no discriminación, acogiéndose al artículo 20, negándose a declarar. Por parte de la Fiscalía, o en este caso del Ministerio Público, se le hizo preguntas pertinentes en relación a los hechos que se le atribuyeran. Sin embargo, en uso de la garantía ya mencionada, se negó a declarar. ¿Qué sigue? ¿Quién es? Se corre el término para resolverse la situación jurídica, solicitó la duplicidad del término, entonces en el transcurso de los próximos cinco días se resolverá la, si es auto deformado, prisión. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ya las 8 con 15 minutos, vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Le tendremos información que se está generando en este momento en el centro de la ciudad, luego de esta pausa. En México, lo bueno cuenta con más carreteras, con trenes modernos. Estamos duplicando la capacidad de los puertos marítimos y haciendo grandes obras, como el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que aumentará tanto su capacidad, que será uno de los tres aeropuertos más grandes del mundo. Hoy, ya está generando 40 mil empleos. Nos va a beneficiar a todos. Hablo de empresarios, hablo de emprendedores, hablo de toda la gente que está en constante movimiento. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas. Ahora puedes volar de Del Río a Dallas, al mundo. Reserva tu boleto en sexsky.com y obtén un 50% de descuento utilizando el código de promoción. El 50% equivale a pagar solo 95 dólares por vuelo. Acuérdate que también tenemos estacionamiento gratis. Así que ahorra tiempo y dinero volando de Del Río. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas. Si buscas materiales para la educación, LIPRO tiene la solución. Contamos con material didáctico, decorativo, listas escolares, libros en general. Atendemos escuelas con programas de gobierno. Atención especial a maestros, mayoreo y menudeo. Somos distribuidores líderes de editoriales nacionales y extranjeras. Visítanos en Lázaro Cárdenas 2600 Colonia Central. LIPRO. Librería. Papelería. Material didáctico. Llegamos para quedarnos. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Bueno. Acсон sempre. Su s anger. Của las líneas subir. Suena del mercado. C'estil se acabe el gas. Cuidado. Suena del mercado. Gracias por ver el video. 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 Vamos a recolectar material, vamos a acotejar más bien material balístico que se localizó aquí en uno de los eventos donde una persona desgraciadamente resulta lesionada con material balístico que se localiza en aquella región. Estamos ya en coordinación con la delegación Carbonífera para complementar nuestras investigaciones. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ya las 8 con 20 minutos, vamos en este momento a las calles del centro de la ciudad porque se registró un accidente, un choque donde un peatón, un joven de nombre Gerardo Iván Sánchez de 18 años de edad, resultó lesionado. Julio nos tiene los detalles. Adelante, Julio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dariel. Saludar a todo el público. Vamos a conocer la información que se generó aquí en el cruce de Chicotenca y Allende, donde un fuerte accidente vial dejó cuantiosos daños materiales y un peatón lesionado. Los hechos ocurren luego de que una camioneta de la marca GMC Sierra de color negro que usted está observando en pantalla no respeta el señalamiento de alto que se encuentra en el cruce de la calle Allende, mientras que una Chevrolet captiva de color gris que tenía vía libre sobre lo que es la calle Allende, pues termina impactando a dicha camioneta. Acá cabe hacer mención que también se ve, se termina, termina su paso la camioneta tipo pick-up en lo que es un semáforo, un semáforo mismo que ya está sin, no está funcionando. También se menciona a una persona de dieciocho años de edad que se encontraba esperando lo que es el transporte público y se termina introduciendo a lo que es un establecimiento aquí denominado Pórquiz, termina impactando, se encontraron un cristal y pues ya fue atendido por los elementos, la Cruz Roja Mexicana, pues se ha ido trasladado a lo que es el Hospital General de Dona Salvador Chavarría. Hasta el momento, Ariela, pues no se tienen datos generales de los automovilistas, solamente el lesionado que, como tú lo comentaste hace unos minutos, de dieciocho años de edad, este joven que ya fue trasladado a un hitocomio de la ciudad. ¿Se sabe quién conducía la camioneta negra? ¿Se habla de que podría ser elementos de la policía ministerial? Sí, hasta el momento, hasta el momento, es lo que se tiene, pero elementos de la policía municipal preventiva, aún no nos han brindado información, todavía no nos dejan acceder. ¿No te puedes acercar ahí con algún elemento de la policía o todavía están muy ocupados? Vamos a acercarnos con el elemento de la policía municipal preventiva, Ariela. Vamos a ver si están obviamente tomando los datos del accidente y demás, pero si acaso hay alguno que nos pueda dar más información. Le digo, este jovencito estaba ahí en la esquina esperando el transporte público cuando fue impactado por la camioneta, la pica negra, y lo lanzó hasta el restaurante, entró por la ventana y resultó lesionado. Oficial, buena noche, se toma conocimiento en el accidente, en el hospital de Cicotel, Cali, Aliente, en la zona donde participan dos vehículos, una Chevrolet y una... ¿Qué es lo que va a suceder, Oficial? Se continúa en el Ministerio Público, ya que hay personas mencionadas en este caso. Muchísimas gracias, hay personas detenidas. Hasta el momento todo bien, todo bien, vamos a relitar la responsabilidad. Muchísimas gracias. Pues bueno, Dariel, ahí tienes el transporte que probablemente nos está brindando la oficina que es positiva, que es los datos que se tienen hasta este momento. Muy bien, Julio, muchísimas gracias por las imágenes y por la información. Ahí aparece un fuerte choque que se registra en las calles del centro de la ciudad. Si usted va a ese punto, pues hágalo con mucha precaución o hágalo por alguna otra calle, porque están ocupados ahí los elementos de la policía, las grúas y demás. Gracias, Julio. Hasta luego, muy buenas noches, Daniel. Gracias, buenas noches. Leonardo Daniel Espinoza González fue detenido por agente de la Policía Investigadora del Estado después de que tuviera en su contra una orden de aprehensión por el delito de violación. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de los ministerios públicos, da a conocer sobre el arresto. Sí, tuvo bien a complementarse una orden de aprehensión por parte de elementos de la Policía Investigadora, ¿verdad? Ese mandamiento de captura fue girado respecto a hechos en los cuales se cometió una violación, ¿verdad? A una femenina. Son hechos que acontecieron ahí aproximadamente hace como un mes y medio. Y se había estado trabajando sobre la línea de investigación para sacar la carpeta. Se solicitó a la audiencia correspondiente en estos días del mandamiento de captura. Se concedió por la juez del sistema acusatorio oral y ayer se complementó la orden de aprehensión. ¿Ya está iniciado? Ya se encuentra a disposición del juez. Entonces, está para ahorita a las 11 si Dios quiere tomarse la declaración inicial, la audiencia inicial. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Un hombre que responde al nombre de Miguel Ángel Zapata, conocido como El Chapo, fue reportado como desaparecido por sus familiares de Ciudad Acuña. Miguel Ángel Zapata, conocido como El Chapo, es buscado por sus familiares después de que el pasado lunes llegó a Piedras Negras procedente de Ciudad Acuña y fue detenido por estado de viedad y al salir de la cárcel ya no se reportó con sus familiares. Marco Reyes Calderón, agente y investigador del Ministerio Público, nos da a conocer sobre la situación. Sí, efectivamente se está recibiendo la denuncia de una persona de Ciudad Acuña, Coahuila, como desaparecida. El nombre de esta persona es el señor Miguel Ángel Zapata Navarro, de 51 años de edad, el cual tiene su domicilio, como ya les dije, en Ciudad Acuña, Coahuila, en la colonia Lázaro Cárdenas y que el pasado 6 de septiembre vino a esta ciudad en compañía de su patrón, ya que ellos, él se dedica a laborar con un señor que arregla lavadoras y venían a conseguir algunas partes para el negocio, a los yonques de esta ciudad y a otros lugares, más es el caso que después se ponen a tomar, a ingerir bebidas embriagantes de ese día y fueron asegurados por la unidad de policía preventiva municipal. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Bueno, y en otro tema, le comento que el alcalde Fernando Purón mencionó que van a realizar algunos operativos en empresas tarimeras, descartó, perdón, algunas clausuras. Y por cierto, hace unos momentos reabrió Texa, la empresa de tarimas Texa, que fue clausurada ayer por el municipio. La decisión de clausurar la empresa en paques y tarimas del centro, consumida en el incendio ocurrido la madrugada del domingo en la colonia San Joaquín, es porque intentó burlarse de la autoridad, así como de los vecinos afectados. Fernando Purón Johnston, presidente municipal de Piedras Negras, dijo que tras un compromiso inicial por parte de representantes de la empresa de cumplir con su responsabilidad, posteriormente se ha negado a atender a ambas partes. Por ello, se clausuró la empresa y se tiene bajo resguardo de la policía preventiva un área de más de 14 mil tarimas, con un valor de 2.8 millones de pesos, para garantizar el cumplimiento de las afectaciones que provocó el siniestro. No me gustó para nada que vinieran a decirme que el incendio se inició en una de las viviendas y que de ahí se fue a la tarimera. No me gustó. Y no me gustó porque yo estuve ahí desde las 1.50 de la mañana hasta casi las 5.40 de la mañana de esa madrugada, de ese domingo. Y yo estuve en esa casa y yo vi que nuestros bomberos estaban adentro de esa casa combatiendo el incendio que venía de la tarimera. Siento que me dieron largas, siento que me quisieron jugar el dedo en la boca. Me enteré que andaban yéndose a Nava, que pueden hacerlo, pero lo veo como que quiero irme de piedras porque acá traigo una responsabilidad. Ya no me volvió a gustar. La tercera cosa que no me gustó es que les hablé y no me contestaron el teléfono que ellos me dieron. Entonces les clausuré. No tenía 15 minutos y ya me estaban hablando. Y ahora el que no les contestó fui yo para que se eduquen. Estableció que este fin de semana se realizarán operativos en otras empresas del ramo que operan en la ciudad no con el fin de clausurarlas, sino de constatar que cuente con equipos y sistemas de prevención así como un seguro contra terceros. El edil nigropetense reconoció que tal vez dichas acciones llegan un poco tarde. Sin embargo, resaltó que son varias las tarimeras establecidas en la ciudad y por tanto, necesario que se hagan ese tipo de revisiones. Ahora sí, aplíquenmela a mí. Ahora sí, y la acepto toda. La responsabilidad en el tema de que ahora que se murió el perro vamos a tapar el pozo. Totalmente de acuerdo. Ahí sí, acepto. Pero ahora voy a, ya de lo hecho, hecho. Ahora voy a revisar las demás tarimeras. No tengo nada en contra de ellas, no. Nada más quiero ordenar y regular. Nada más quiero ver cómo están, dónde están, si hay colindancias muy cercanas a áreas de vivienda. Y que tengan un seguro contra terceros. Esto les vamos a exigir. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ya las 8 con 30 minutos. Es momento de hacer una breve pausa. Enseguida volvemos con más información. Enviamos un saludo a quienes nos están viendo a través de Facebook. Muchísimas gracias a quienes nos envían sus mensajes sobre el tema del antidoping. A la policía dicen y a Fuerza Coahuila cuándo se le va a hacer el antidoping. También preguntan. Bueno, pues enviamos también un saludo antes de la pausa. Bueno, un momento más. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Por qué permitiste que una monarquía decidiera tu destino? ¿Por qué la corrupción se te hizo normal? Es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa, Coahuila? Alégrate, decidete. Tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir. A ellos, que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Coahuila, libérate. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones. Y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los tres mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura. En septiembre, mes de la patria. Vive nuestra mexicanidad, vive piedras negras. El viernes 15, frente a la explanada de la presidencia municipal. Acompáñenos a dar el grito de independencia y disfruta de los fuegos artificiales. En la parte artística, estará presentándose a partir de las 8.30 de la noche, el ballet folclórico a pango. A las 9 de la noche, el Bebeto. Cuando tú me besas, todo es diferente. Y a las 11.15 de la noche, los Cardenales de Nuevo León. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños. Fiestas Patrias 2017. Vive nuestra mexicanidad en piedras negras. La frontera fuerte de México. ¡Sí, señor! Mi parque siempre está bien llenito, aunque sea tío. En el servicio es inigual, deje ya de batallar. Si la gasolina es Gasco, obviamente quiero yo todo contigo. Gasco irá. Gasco, donde se genera confianza. Visítanos para atenderte como te mereces. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años. Ciencias como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Porque en ABA juntos hacemos más, la Presidencia Municipal te invita a que aproveches la eliminación de recargos en adeudos de años anteriores de tu impuesto predial durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Acude a las cajas de tesorería en Cabecera Municipal o en la Delegación Beca Ranza de nueve de la mañana a cuatro de la tarde de lunes a viernes. Aprovecha y ponte al corriente en el pago de tu impuesto predial. En ABA juntos hacemos más, administración municipal dos mil catorce, dos mil diecisiete. 8.34 llegan algunos mensajes, dice Dariela. A los policías que salieron positivos, ¿por qué nada más los corren y no los procesan para que digan quién les vende la droga? Nos dice esta persona. Dice, ¿qué le pasa al alcalde? Dice, no se canse de su egolatría, que no quiera tapar el sol con un dedo. En este caso, clausurando una empresa establecida, ¿cuántas empresas fantasma y cuántas patito no hay en piedras negras? Dice, y en ese caso no dice nada, nos dice esta otra persona. Y le agradecemos que nos envíe sus mensajes. Aparece ahí en su pantalla nuestro teléfono, 878-122-2222. Dice, en la Mundo Nuevo también hay una tarimera. Ojalá nos pueda enviar la dirección, quien nos está enviando este mensaje, ¿quién puede acudir para orientación? Ya que todas estas prestaciones que mencioné el alcalde de policía, mi padre es policía y no las tiene, gana 2,300 o 2,400. Bueno, pues ya tenemos aquí su teléfono para poder platicar con usted directamente. Y enviamos también un saludo esta noche a Héctor Rodríguez, Pepe Rizul y Mauricio Tenorio, que nos están viendo. Les agradecemos mucho por el detalle y continuamos con más noticias. Vamos al centro de la ciudad, la Casa de las Artes. Ahí se encuentra Ricardo Bueno. Adelante, Ricardo. Buenas noches. ¿Qué tal, Dariela? Muy buenas noches. Te saludo aquí en este recinto que es la Casa de las Artes. Hoy viernes, bueno, pues fue un viernes muy cultural el que se presentó el día de hoy. Y es que hoy se inauguró esta interesante exposición de pintura. Pero, bueno, no es una pintura normalmente como la conocemos, sino es una pintura que se realizó a base de diferentes partes que hay en la naturaleza. Como por ejemplo, aquí podemos observar en estas imágenes que se presentó, que la artista en este caso, bueno, pues pintó este elefante en una piedra. Esto es una piedra donde se pintó esto. Y por acá, pues, podemos encontrar también una pintura que se realizó en una pluma de una ave, en una hoja también encontrada en un árbol. Y aquí está otra pintura más que se encuentra en un tronco. Entonces, bueno, pues esta fue una interesante exposición para la gente que es amante de la cultura, que le gusta conocer las diferentes técnicas que hay. Bueno, pues una importante exposición que hay y que se está presentando el día de hoy en Casa de las Artes. Fue Carla Thompson la encargada de realizar todo este trabajo. Y platicamos con ella y nos señala que, bueno, pues, esto es parte de lo que se puede hacer en el ámbito cultural, parte de lo que se puede también obtener con la naturaleza. Y por ahí, pues, ella está preparando más cosas en las cuales puede, pues, expresar el arte como ella le ha llamado. No se necesitan, pues, grandes cosas, simplemente, pues, buscar la manera. La naturaleza y la naturaleza, pues, nos brinda muchas cosas y, pues, prueba de ello es lo que se está mostrando en esta tarde aquí en Casa de las Artes. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Ahí vemos ya algunas imágenes que nos enviaste previamente. Y, pues, bueno, enviamos un saludo también al artista que ya en alguna ocasión, nuestro compañero Edmundo Garza, si no me equivoco, hizo un reportaje sobre su trabajo. Y, pues, ahí está para que la gente acuda a la Casa de las Artes este fin de semana y, pues, pueda apreciar estas obras. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Muy buenas noches. El día de hoy se llevó a cabo una brigada del Registro Civil y cientos de personas acudieron y aprovecharon los descuentos. Como ya ha ocurrido en eventos anteriores, la brigada del Registro Civil promovida por la alcaldesa electa Sonia Villarreal, que se llevó a cabo este viernes en un salón de la Presidencia Municipal, tuvo una excelente respuesta por parte de la ciudadanía, quienes desde muy temprano hicieron fila para ser atendidos y poder resolver sus trámites pendientes. Norma Irene López Rivera, oficial mayor del Registro Civil, indicó que, como en otras ocasiones, se atendieron a personas que buscan rectificar o aclarar algún error en sus actas de nacimiento, así como el registro de menores, trámites a bajo costo y otros completamente gratis. La funcionaria dijo que desafortunadamente existen casos donde no se puede solucionar el problema a las personas, pero son orientadas y canalizadas con las dependencias donde sí se puede resolver su trámite. Hoy es principalmente una brigada de lo que viene a ser aclaración, rectificación de todos los errores que tienen tus actas. Igual el que siempre es permanente es el registro de menores, el registro ese siempre está presente ese servicio. Por experiencia de brigadas anteriores, ¿una aproximada a personas que esperan? Pues yo creo en aclaraciones estamos manejando 150 más o menos en aclaraciones, que proceden a atender como unas 200 gentes, un poquito más de 200 gentes en aclaración, y de inexistencias que es registro menor estamos manejando un aproximado de 50 diarios cuando se hace este tipo de brigadas. ¿Hay casos en los que no se pueda resolver alguna de las solicitudes que hacen? Sí, así es. Hay algunos casos que nosotros la ley nos marca que no se pueden hacer vía administrativa, pero ya nosotros con eso lo canalizamos a lo que viene a ser con las defensorías jurídicas, que ahí los trámites son gratuitos, los abogados no cobran honorarios. Entonces, el usuario siempre hay una manera para corregir, si no es la vía administrativa con nosotros, que la gran ventaja es que resolvemos pronto, siempre tiene la vía judicial para arreglar cualquier error que tenga su acto. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y en otro asunto le comento que la Universidad Politécnica de Piedras Negras se está convocando ya a su carrera con motivo del aniversario, de un aniversario más. El evento tendrá lugar el primero de octubre, una carrera de la Universidad Politécnica. Si usted es corredor o quiere participar de esta actividad, aquí están los detalles. La Universidad Politécnica de Piedras Negras publicó la convocatoria para su segunda carrera atlética 5K con motivo del cuarto aniversario de la Fundación del Plantel, la cual se realizará el domingo 1 de octubre en el circuito de la Macroplaza, en donde regularmente se realiza este tipo de actividades, señaló la rectora Melisa Suárez Elguez Zaval. Agregó que esta competencia fue dividida en cuatro categorías en la rama bornín y femenil, a cuyos ganadores de los tres primeros lugares se les otorgará el trofeo respectivo, además de premiar en efectivo a los ganadores de los cinco primeros lugares generales. Estamos muy, muy contentos. Estamos invitando a toda la comunidad, a toda la comunidad deportiva y a todos los que a lo mejor no hacen tanto deporte, pero que nos acompañan caminando. Siempre es bueno estar activos. Nosotros el primero de octubre estamos muy emocionados de tener esta segunda carrera de aniversario. Nosotros cumplimos el 30 de septiembre, precisamente, cuatro años de haber empezado este gran proyecto de Universidad Politécnica de Piedras Negras. Y, pues, bueno, qué mejor que celebrarlo en familia y con una carrera. El circuito va a ser el circuito Macroplaza, que ya todo el mundo conoce y en repetidas carreras hemos transitado. Y, bueno, van a ser cinco kilómetros. Va a haber muy buenos premios. Estamos ahí ya pasando toda la información a los medios y a los diferentes grupos de corredores que hay en la localidad. Va a haber, se va a premiar en general, ¿verdad?, con premios en efectivo, varonil, femenil, las ramas, y a los cinco primeros lugares. Y, bueno, con trofeo por categorías. Así es, hay un costo de recuperación de 150 pesos. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. 8 con 42 minutos. En información de la ciudad de Igolpá serán subastados 11 vehículos que por algún motivo no fueron recuperados por sus propietarios tras ser asegurados. La información la da a conocer Roberto de León, jefe de Diputados del Sheriff. Dos autos que son de procedencia mexicana forman parte de los 11 vehículos que el Departamento del Sheriff subastará en fechas próximas. De acuerdo al jefe de Diputados, Roberto de León, las unidades fueron aseguradas a sus propietarios por cuestiones diferentes y que por una u otra razón ya no pudieron recuperarlas. Organizar la subasta. Ahorita en este momento estamos con una compañía que va a venir para acá en unos cuantos meses, en unos meses más o menos. Ya cuando tenemos la fecha fija, les avisamos a la comunidad cuándo va a ser la subasta. Tenemos aproximadamente unos de 8 a 11 carros que vamos a subastear. ¿Hay algunos vehículos que no son nacionales de aquí de Estados Unidos? Aparentemente hay como unos dos, son dos carros chicos que están ahí. ¿Y cuál es el proceso para si alguien los adquiere aquí en Estados Unidos? Si son solicados aquí, son para importar nomás. Tienen que importar el carro para atrás a México. ¿Por qué fueron asegurados? ¿No tienen motivos? Pueden ser asegurados porque o tenían un delito y se aseguraron o fueron abandonados en el camino y se recogieron y están aquí en la... Los dueños tuvieron tiempo para poder reclamarlos, pero no lo hicieron. Así es, les mandamos unas cartas a los dueños diciendo que el mueble está aquí. O no vienen por ellos o no quieren pagar la grúa y los dueños que están aquí en el mueble. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Y más información de la ciudad de Igol Paz. Policías, empleados de la ciudad, elementos de aduanas y protección fronteriza y mazones también se unieron para apoyar a una pequeña de la ciudad de Piedras Negras de nombre Grecia, una niña de 6 años que lucha contra el cáncer. Un grupo de mazones de esta ciudad, detectives, policías y empleados municipales se unieron en una colecta económica y la donaron a la pequeña Grecia de 6 años de edad originaria de Piedras Negras y quien desde hace poco más de un año padece de cáncer. La ayuda le fue entregada en las instalaciones del Puente Internacional Nº 2 de manos del sargento de los detectives, Joe de la Garza. Entre los empleados de la ciudad de Igol Paz, el departamento de policías les trajo unos juguetes a los mazones, los mazones de piedras, los mazones de piedras negras, los mazones aquí de la Laje, de la Laje 626, los mazones de Carrizo, del Río y la organización que se llama Eastern Star, que es la organización que es de manzonería, pero de las mujeres. Todos nos juntamos, no tuvimos tiempo de hacer, como vender platillos o esto, o total, sino hicimos, hicimos nomás colecciones, gente de adólar y todo eso, se colectó, primero necesitaban un dinero de, como, porque quedó en el hospital, le mandamos 150 dólares primero y luego en total el internet y entre todos los mazones que cooperaron y las personas, ¿verdad? empleados de la ciudad y se juntó otros 700 dólares que se lo entregaron hoy. Sorpresivamente, agentes de aduana y protección fronteriza organizaron una colecta y entre los trabajadores de ambos puentes internacionales, también juntaron una importante cantidad de dinero en efectivo y se la entregaron. Todo será enfocado para solventar los gastos que se generen por los tratamientos médicos a que la niña es sometida constantemente. Nosotros veníamos a verla aquí en el estacionamiento, pero nos otorgaron una oficina y en lo que estábamos ahí, ellos colectaron otro dinero y también la aduana le cooperó también para la niña. Pero eso no es todo, a la pequeña podrían ayudarle a que conozca a Estados Unidos y mejor aún, buscar que un hospital especializado le proporcione la ayuda médica necesaria sin costo alguno. Ella tiene un sueño de venir a los Estados Unidos, ¿verdad? A ver cómo está de este lado, como dice ella. Este, pero no se han comunicado por atrás con ellos, eso es lo que estamos esperando. También otra cosa, si estamos tratando de agarrar información de St. Jude's, es un hospital que es para niños de cáncer, ¿verdad? Y ellos pagan todo. Pero estamos en los primeros pasos de que puedan atender a ellas. Ahí es de lo mejor de eso y eso sale gratuito a la familia. El jefe de diputados del sheriff, Roberto de León, aseguró que en los últimos meses, semanas, han disminuido los robos en la ciudad y que han detenido al menos a 11 ladrones. En lo que va del año, elementos del sheriff han logrado la captura de 11 personas implicadas en delitos de robo a domicilio, a vehículo y a negocio, así como a persona. Sobre lo anterior, el jefe de diputado, Roberto de León, dijo que el índice de robos ha disminuido en los recientes meses y detalló que es en área del sector sur donde más casos se han presentado. Fíjese que ha bajado un poco la cantidad de robos que hemos detenido, pero estoy bien ahí. Le recomendamos a la comunidad que por favor no deje cosas atrás de los automóviles, de las trocas y que atranquen sus puertas de los automóviles y de sus casas. ¿Han detenido a personas responsables? Sí. Este año llevamos más o menos como unos 11 personas detenidas en el referente de robos. ¿Y en qué sectores se registran los robos? Este, lo más bonito, el sector sur, en la Rosita Valley, de qué lado estamos haciendo un poquito más de problemas. Pues normalmente serían los objetos electrónicos, ¿verdad? Tenemos teléfonos, iPads, juegos para la televisión y todo eso. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. 8.49 nos llegan algunos mensajes. Dice felicidades al señor Purón. Dice para que no crean que se van a burlar del pueblo, nada más porque tienen poder esas empresas, nos dice esta persona en su mensaje. Dice felicidades al señor Purón que sigue echándole ganas, sí se puede, nos dicen en este otro mensaje. Y también nos comentan que la tarimera en la Mundo Nuevo se encuentra muy cerca de la planta potabilizadora. Así es de que en un momento más, en un momento más vamos a seguir leyendo los mensajes. Un 8 de septiembre del 69, los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, hoy es 8 de septiembre, los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Richard Nixon inauguraron la Presa de la Amistad, para todos aquellos que les gusta mucho ir precisamente a la Presa de la Amistad, considerada un ícono de la región norte de Coahuila y sur de Texas, un mar artificial entre dos países, ubicado entre Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, México y del río Texas en Estados Unidos de América. Así es de que es un aniversario de esta inauguración de la Presa de la Amistad. Ahí están precisamente los presidentes tanto de México, Gustavo Díaz Ordaz, como de Estados Unidos, Richard Nixon en la inauguración. Hacemos una pausa y volvemos con más información en Telezócalo Nocturno. En México, lo bueno cuenta. Este es el sexenio del empleo. Tan solo en los primeros seis meses del año, llevamos creados más de medio millón de empleos de calidad. Esa es la mayor cantidad de empleos creados en un primer semestre desde que se lleva registro, hace 30 años. Y romperemos el récord de todos los sexenios. Tres millones de nuevos empleos. Ingenieros mexicanos estamos compitiendo al tú por tú con ingenieros de todo el mundo. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Si buscas materiales para la educación, Lipro tiene la solución. Contamos con material didáctico, decorativo, listas escolares, libros en general. Atendemos escuelas con programas de gobierno. Atención especial a maestros, mayoreo y menudeo. Somos distribuidores líderes de editoriales nacionales y extranjeras. Visítanos en Lázaro Cárdenas 2600 Colonia Central. Lipro, librería, papelería, material didáctico. Llegamos para quedarnos. Grandes ofertas tiene El Mirador en cada una de sus sucursales. En el área de carnicería somos especialistas en la carne de San Juan. En el área de frutería, abarrotes y salchichonería tenemos lo mejor de lo mejor. Contamos con servicio a domicilio en el departamento de mayoreo. Visítanos en el moderno y majestuoso Mirador Villas, donde podrás pagar tu recibo de comisión federal. No lo pienses más. El Mirador, siempre cerca de ti. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Solo por este mes, paquetes desde 1950 dólares. Pregunta detalles al 830-773-7239. Siempre a tu lado, en ese gran momento, esperando lo que Dios te regaló, maternidad, la piedad. 8.53 minutos. Vamos con más información. El Sindicato de Obras Públicas denuncia incumplimientos por parte del municipio. Incumplimientos graves en acuerdos como el tema de pensión y jubilación de trabajadores fueron denunciados por el apoderado legal del Sindicato de Obras Públicas Municipales, Luis Roberto Jiménez Gutiérrez. Indicó que ya en varias ocasiones le han expresado a la parte patronal, el municipio de Piedras Negras, su preocupación por ello, ya que el año pasado debieron de jubilarse 10 trabajadores y solo se permitieron 8. Jiménez Gutiérrez también estableció que el ayuntamiento se ha atrasado en la segunda entrega de uniformes y equipamiento, que también está dentro del contrato colectivo de trabajo. Indicó que se reunirán con las autoridades municipales con el fin de que se resuelvan tales anomalías, o de lo contrario, la Asamblea de Trabajadores determinará las acciones a seguir. Se ha dejado de cumplir con lo que siempre se había cumplido, cuando un compañero completa le da para pensionarse 65 años, 30 años de antigüedad, laborando para obras públicas. Normalmente lo que se hace o se hacía es que el compañero deja de laborar en lo que se calcula y se obtienen recursos para pagarle su finiquito, que es la prima de antigüedad, en fin, todas las prestaciones. En el Inter se le sigue pagando su salario y las prestaciones a que conforme al contrato tiene derecho. Sin embargo, ahora que entran pensiones, quedamos en que el año pasado se iban a pensionar a 10 compañeros y lo que va el año pasado y lo que va este año no se cumplió, se pensionó a 8. Hay otros compañeros que ya cumplieron la edad y sin embargo, pues siguen laborando y no se les paga ni su terminación y el temor es que tampoco se les paguen las prestaciones a que tiene derecho. Hablamos de los bonos, del aguinaldo, de las vacaciones, del ahorro, en fin. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y en más información, esta es para los deportistas. La trotapista de la Macroplaza ya cuenta con un reglamento para su uso. La información la da a conocer Cintia Villarreal. Con la finalidad de cuidar las instalaciones, pero sobre todo el tartán de la trotapista ubicada en la Macroplaza 2, se aprobó la instalación de un reglamento interno, el cual deberán de respetar todos quienes quieran hacer uso de este nuevo espacio deportivo. Así lo dio a conocer la directora de Desarrollo Social Municipal, Cintia María Villarreal Sánchez, quien dijo que entre otras medidas, está en el que la pista solo se usará en un sentido, utilizar calzado deportivo. No se permitirá el acceso de mascotas ni bicicletas, entre otras. Villarreal Sánchez dijo que incluso este reglamento ya fue aprobado por el Cabildo para su uso. Esta trotapista, la cual ya está en las instalaciones de la Macroplaza número 2, y como sabemos, pues es una de las necesidades básicas que estaba solicitando la ciudadanía, sobre todo las personas que van a practicar la caminata, el trotar, y sí, pues obviamente para que se mantenga en buen funcionamiento, para que su mantenimiento sea el adecuado y cuidemos de ella, pues sí, dispusimos de unos reglamentos los cuales fueron aprobados por el Cabildo, los principales son obviamente utilizar el calzado adecuado, no utilizar tachones, no introducir patinetas, patines, carriolas, lo cual pues puede dañar el material de lo que respecta al tartán. También obviamente pues considerar un sentido, nada más, porque generalmente cuando van a practicar este deporte, caminar a trotar, pues va a ser acompañado de alguien, entonces bueno, se propuso un único sentido. Estas recomendaciones, estas reglas van a estar a disposición y a la vista de todos los usuarios. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 8 con 57 minutos, algunos otros mensajes nos envían, dice este, ojalá, ojalá se vuelva a reelegir purón para presidente, dice que siga cuidando de nuestro, de nuestro Piedras Negras. Nos dicen, nos están comentando también un caso de una persona desaparecida, desaparecida pero que estaba detenida, había sido detenida por fuerza Coahuila. Estaremos pendientes de esta información. La familia Vilma de Hoyos, gracias por comunicarse y a quienes nos están preguntando por la lotería, bueno pues ojalá que haya comprado usted estos números porque el primer premio con 15 millones es para el número 6.053, 06053. El segundo lugar con 1.200.039.392 el número y con 240.000 el número 4.727, pues ahí están, ahí aparecen, vean, aunque sea uno de 75.000, aunque sea uno, o uno de 240.000 y todo mundo decimos, ¿cómo no me saco la lotería un día? Pues hay que empezar por comprar cachitos, ¿verdad? Así se empieza. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Y en la actualización del pronóstico del tiempo, vemos el pronóstico actual para la región de Piedraneras y Golpas. Durante esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 20 grados. Durante el día de mañana, sábado, ya fin de semana, tiene alguna actividad en puerta. Considere este pronóstico. La temperatura máxima se espera alrededor de los 34 grados, al igual que el día domingo. La temperatura mínima para los dos días, sábado y domingo, se espera alrededor de los 18 grados. Durante la siguiente semana, los días lunes y martes, la temperatura máxima alrededor de los 35 y 38 grados. La mínima se mantiene alrededor de los 19. Para los siguientes días, miércoles, jueves y viernes, la temperatura asciende hasta los 40 grados. Temperaturas altas que seguirán registrándose en la región, pero amanece y anochece con temperaturas muy agradables. La temperatura mínima entre los 21 y los 23 grados. Esta es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Gracias por su sintonía. Soy Vivian Luna desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Muy bien, hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y durante toda la semana. Muchísimas gracias a mis compañeros que detrás de cámaras con su trabajo hacen posible la transmisión de Telezócalo matutino, vespertino y nocturno. Ahí están todos arriba. Hoy no pudieron salir por un asuntillo ahí técnico, pero ahí están todos y también a mis compañeros reporteros, camarógrafos en piso. A todos muchísimas gracias por su trabajo, pero usted principalmente por su compañía, por su confianza y por su preferencia. Muchas, muchas gracias. Pase un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches.